Lunes 6 de febrero, esa es la fecha en la que el Ministerio de Educación ha decidido que inicie el año escolar 2023, un anuncio que padres de familia consultados valoran de manera positiva. Esa es la idea que nos han dado, que nos van a entregar en enero los paquetes escolares y nos van a entregar los uniformes. Entonces me parece mejor en febrero porque ya vamos a iniciar con todo junto, ya nos vamos a estar esperando. Habrá que esperar hasta cuándo va a ser la finalización, porque como para eso ya hay un periodo establecido por la ley de educación que son 200 días lectivos, entonces habrá que ver si se va a cumplir eso, sería importante. De acuerdo al sindicato de maestros y meduco, que las clases inician en febrero les da un mes más para capacitarse. En otros años, si bien es cierto, se iniciaba en el mes de enero, pero durante el desarrollo del año lectivo se estaban programando capacitaciones para docentes. En ese entendido, si bien las clases con los estudiantes iniciarán el 6 de febrero, según lo ha anunciado el señor ministro de Educación, antes de esa fecha los maestros estaremos participando en capacitaciones, en actualizaciones para recibir de la mejor manera a los estudiantes. El Ministerio de Educación también señaló que las clases serán 100% presenciales, una decisión que muchos sectores habían solicitado. Yo creo que el hecho de tener la semipresencialidad no ha ayudado mucho a los aprendizajes, hay mucho atraso en ese sentido. Sin embargo, el sindicato de maestros advierte que no todos los centros escolares podrán aplicar esta modalidad, debido a que aún presentan daños por el paso de la tormenta tropical Julia. Hay muchos centros escolares que fueron afectados por el huracán Julia en octubre del año pasado, que todavía tienen cinta amarilla, que representan un riesgo para la presencialidad, y creemos que en estos centros educativos específicos sí es obligatoria la educación virtual. En todo el país hay centros educativos con cinta amarilla. El Ministerio de Educación sostuvo que en los próximos días se publicará una circular con más información relacionada al inicio del año escolar. Para El Noticiero, Alejandro Pacas.